¡Buenas! Soy Javi Fabio y vamos a hablar un poquito, vamos a hablar porque ha salido una información, lo habréis visto seguramente que la mayoría de vosotros ya habéis oído hablar de esto, ya habéis leído sobre ello, y es el tema de que se ha dado más o menos una fecha de cuándo puede salir la próxima Playstation, la que sería, pues, podría ser Playstation 5, aunque no se ha confirmado un nombre, pero podría ser Playstation 5, y se está hablando para mediados de 2020. Y una de las cosas en las que ya se empieza a especular es en los juegos, sobre todo en esos típicos packs de lanzamiento, cuando salen las primeras consolas, pues el juego que te dan junto con la videoconsola. Yo recuerdo en su momento, yo por ejemplo me hice con la Playstation 4 con el Last of Us remasterizado, juego que ya había salido para Playstation 3 y luego sacaron la edición remasterizada y fue uno de los packs de lanzamiento de Playstation 4. Bueno, pues ahora se empieza a hablar de estos packs que pueden venir con Playstation 5. Se está hablando de, pues, precisamente de Last of Us. Hemos visto ya muchas imágenes de lo que sería el nuevo Last of Us, el Last of Us 2, y se habla de que podría venir un pack de Last of Us remasterizado con esa Playstation 5. Y bueno, aparte de eso, pues, numerosos juegos de los que se está hablando, pero uno de ellos sería un nuevo Gran Turismo. Lo que podría ser Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport 2, podrían ser, pues, varias opciones. También hay que tener en cuenta una cosa con esta Playstation 5, y es que es retrocompatible, es decir, todos los juegos que tenemos ahora mismo para Playstation 4 van a valer perfectamente para la Playstation 5, tanto digitales como físicos, porque una de las cosas que se había hablado es que la nueva Playstation solamente tendría soporte para juegos digitales. No, va a tener soporte también para juegos en físico, por lo tanto, van a valer totalmente los juegos que tenemos ahora mismo de Playstation 4. Por lo tanto, como digo, una de las opciones que se baraja es la de que llegue un nuevo Gran Turismo y llegue como lanzamiento. Parece ser que sería la primera vez que saldría un Gran Turismo como pack de lanzamiento, ¿no?, con una nueva versión, con una nueva videoconsola, y en este caso, con lo que sería Playstation 5. Cojones de pelos me traigo hoy, tío. Ya dijo Yamauchi en su momento que estaban trabajando en un nuevo Gran Turismo, por lo tanto, eso hace pensar que pueda llegar ese nuevo Gran Turismo con esta nueva Playstation, esta Playstation 5 o lo que sea. Pero también hay motivos para pensar que no se trate de un nuevo Gran Turismo. Y si se tratase como en otros casos de los que os he mencionado, por ejemplo, un Last of Us 2 remasterizado, también se decía que pudiese llegar un PlayerUnknown's Battleground remasterizado. Bueno, la verdad que... Es que eso no tendría que llegar en la próxima Playstation, tendría que llegar ya, en esta, y además de forma gratuita, mediante una actualización, porque la manera gráficamente como está el PlayerUnknown's Battlegrounds, como está optimizado y los tiempos de carga y demás, me parece totalmente lamentable, aún así, aún siendo para Playstation 4. Pero bueno, al margen de esto, podría tratarse de un Gran Turismo Sport remasterizado, cosa que también se puede decir que cogea un poquito. Si tenemos en cuenta que hay una retrocompatibilidad, no tendría mucha lógica que sacase un Gran Turismo Sport remasterizado, cuando el que ya tenemos para Playstation 4 nos vale para Playstation 5. Aunque también, si tenemos en cuenta el afán de dinerito que tiene Sony normalmente, pues sí, podría ser que nos metiese para Playstation 5 un Gran Turismo Sport remasterizado, hablando del potencial que iba a tener gracias a las cualidades de la nueva videoconsola. O sea, cualidades entre las que está mucho, o sea, tiempos de carga muchísimo menores, incluso de, por unas pruebas que han hecho mediante el videojuego, mediante el Spiderman, tiempos de carga incluso 20 veces menores, o por ejemplo, que se vaya a ver en resolución de 8K. Es decir, o sea, una cosa bárbara. Por lo tanto, sí que podría darse el hecho de que saliese un Gran Turismo Sport remasterizado para esta nueva videoconsola. O sea, hace no mucho se publicaron unas imágenes en las que se veía Gran Turismo Sport, estaban haciendo un gameplay de Gran Turismo Sport y se veía con esas cualidades a 8K. Pero también, antes de que se lanzase Gran Turismo Sport para Playstation 4, Yamauchi hacía unas declaraciones en las que decía que donde realmente se iba a ver el potencial de este Gran Turismo Sport iba a ser en Playstation 5. Ojito a eso. Esas declaraciones las hizo Yamauchi antes del lanzamiento en Playstation 4. Ya avanzaba que el juego, digamos que estaba apañadito para Playstation 4, pero donde iba a sacar totalmente su potencial, donde se iba a poder lucir el juego, iba a ser en Playstation 5. Por lo tanto, o bien tenemos esa versión remasterizada, lo que está claro es que ese Gran Turismo Sport va a lucir, y va a ser una piedra angular de Playstation 5, y o bien llega de manera remasterizada, o bien es este mismo juego, que como digo, el que tenemos ahora mismo está apañadito para Playstation 4, y luego en el momento en el que lo tenemos en una Playstation 5, pues lo podemos ver a 8K y con unas condiciones auténticamente bestias. Como digo, hay un gameplay que lo podéis buscar, no es muy difícil de encontrar por internet, un gameplay en el que están probando Gran Turismo con todas estas condiciones, a 8K y con unos tiempos de carga súper cortitos, y todo esto pues pueden ser pruebas que se estén dando con la nueva videoconsola. Coño, ¿y por qué el título del vídeo? ¿Por qué digo lo de pagar por una beta de Gran Turismo, de un nuevo Gran Turismo? Recordaréis que antes del lanzamiento de Gran Turismo Sport tuvimos una beta gratuita que todos la pudimos utilizar durante un fin de semana, de hecho fue donde yo me decidí a comprar Gran Turismo Sport. Es probable que todo esto que estamos viendo ahora mismo, este canal que se ha visto muy potenciado gracias a Gran Turismo Sport, todo esto no existiese ahora mismo si no hubiese sido por aquella beta. No tenía pensado en ningún momento comprarme aquel juego y gracias a aquella beta gratuita fue donde dije, pues me gusta, me está gustando el juego, me gusta, recuerdo que era el circuito del litoral y decía, me encanta este circuito, me está gustando la conducción, me esperaba otra cosa, me gustó. Además el hecho de que tuviese online, regulado por unas licencias, me gustó. Y ahí fue donde me decidí a tener Gran Turismo Sport. ¿Y cuántas veces habrá pasado eso con numerosos videojuegos, las típicas betas gratuitas, que es algo, pues una práctica normalmente frecuente, por ejemplo por Ubisoft, que nos publiquen betas primero cerradas, luego betas abiertas, pero siempre de manera gratuita, ¿vale? Pues un trabajador de una desarrolladora anónima, que trabaja pues, pues eso, de manera anónima, claro, lógicamente, para grandes compañías como en este caso Sony, ya están metidos en el teje-maneje de la nueva Playstation. Y según pudo decir uno de estos trabajadores, de estas desarrolladoras, ha dicho que ha visto nuevas cosillas. Y una de ellas parece ser una nueva versión o una nueva forma de entender el Playstation Plus. No quiere decir que nos vayan a mejorar el Playstation Plus, que nos vayan a dar otra dimensión del Playstation Plus. No. Va a seguir existiendo el Playstation Plus que tenemos ahora mismo, este de, pues pagar por jugar online, un par de juegos gratuitos al mes, normalmente, pues bastante caca, alguno de ellos, pero resulta que van a meter una nueva versión de Playstation Plus, una especie de Playstation Plus Premium o Playstation Deluxe, o llámale como tú quieras, en el que dicen que aparte de la conexión y esos juegos mensuales que te regalan con el Playstation Plus, pues vas a tener acceso a más ventajas. Parece como si te estuvieran haciendo un favor, que a saber a qué precio van a sacar eso. Que esto también se odia... Que esto también, dicho sea de paso, nos veníamos quejando por tener que pagar el online. Y ahora, ni cortos ni perezosos, no solamente no lo quitan, nos siguen cobrando, sino que además ahora van a meter una versión todavía más cara, y dicen que, pues, oye, pues págalo, que vas a tener unas ventajas de cojonazos. En su día ya nos cobraron por el Playstation Plus por poder jugar online, diciendo que nos iban a ofrecer un servicio de calidad. Y hace no demasiado tiempo, pues veníamos pagando unos cuarenta y tantos euros cada doce meses. Yo suelo pagar la inscripción anual. Y al año, voy a hablar solamente en esa, porque es incluso la versión que sale más barata, la que compras de manera anual. Salía unos cuarenta y ocho euros, más o menos, de manera anual, y lo acabaron subiendo a sesenta euros, porque decían que así iban a ofrecer un servicio, el servicio que de verdad se merecían los usuarios. Vamos a ver, porque es que esto a mí me vuelve loco. Resulta que millones de usuarios de Playstation Plus pagan cuarenta y ocho euros al año. Y entonces los señores de Sony se dan cuenta y dicen, ¡Anda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que resulta que tenemos cuatro rayitas de cobertura, pero si nos pagan cuarenta y ocho euros al año, solamente llegamos a tres. Pero oye, es que si nos pagan sesenta, llegamos a la cuarta rayita. Así que, ahora sí, si nos pagan sesenta euros, ya les damos el servicio que se merecen. No, no. Con cuarenta y ocho euros, no se merecen una mierda. No, no. Con sesenta sí. Con cuarenta y ocho al año, no. Y entonces nos suben el Playstation Plus a sesenta euros al año, diciendo que así nos van a dar un servicio realmente, ahora sí, de calidad. Después de todo esto, al parecer van a sacar una versión, como digo, pues de una gama más alta de Playstation Plus en la que tendremos más ventajas. Agárrate a las ventajas. Una de ellas es que tendremos, si pagamos esta inscripción de este nuevo Playstation Plus, que a saber cuánto nos van a clavar por ello, una de las ventajas, de las poquitas ventajas que te ofrecen, será que vamos a tener acceso a betas anticipadas de videojuegos. De manera exclusiva. De manera exclusiva. De manera exclusiva. Esto quiere decir que todo esto de que teníamos betas gratuitas, como estaba diciendo hace un rato, con Ubisoft, con Division, con Rainbow Six, con Gran Turismo, todo esto se acabó. O lo pagas, o pagas esta inscripción, o no las tienes. Y ahora vendrá el típico a defender toda esta situación y dirá, no hombre, si tú vas a seguir teniendo acceso a las mismas betas que tenías hasta ahora, lo que pasa es que al pagar este servicio, te van a dar acceso a todavía más betas, claro. ¿Qué es Sony? ¿Qué es Sony? Lo que tiene toda la pinta es de que nos van a quitar todo este tipo de betas gratuitas. Todo eso. A no ser que paguemos ese nuevo PlayStation Plus con esa nueva gama, con esas nuevas ventajas. Y en ese caso, ya tendremos acceso a betas gratuitas. En el caso de que saliese un nuevo Gran Turismo en esta nueva PlayStation, seguramente publicarían una beta, como pudimos comprobar en la anterior, en el Gran Turismo Sport para PlayStation 4. Y si esto todo, pues, va según apunta, si no estamos inscritos a este nuevo PlayStation Plus, no vamos a poder disfrutar de esa beta. Por lo tanto, habrá bastante gente que se quedará sin probar el juego, tendrá que comprar el juego a ciegas. A ver, Gran Turismo Sport ha demostrado por contenido, por dedicación que le están poniendo al margen de fallos, que al final es una apuesta segura y que merece la pena comprarlo. Pero hay otros juegos que no. Hay muchos juegos que o juegas una beta o te acabas pegando un batacazo si vas a ellos a ciegas. Y por lo tanto, a partir de ahora, parece ser que va a haber que pagarlas. Cosa que de momento no he visto. Ni en Microsoft, ni en PC. Por lo tanto, Sony empiezas luciéndote de lo lindo con la nueva PlayStation. Así que, gente, hasta aquí esta charla y un poquito comentar toda esta situación de la nueva PlayStation, del posible nuevo Gran Turismo y de las betas estas famosas con el nuevo PlayStation Plus, este recubierto de oro y diamantes. Espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.